Pero no nos queremos Esta vez, nuestros hijos son los pies Que no te hagan por el poder de otra vez A todos con el corazón Les mando esta canción A todos con el corazón A todos con el corazón Les mando esta canción 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 Buenas noches Buenas 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 noches 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 Buenas noches